el seno de la velocidad angular por el tiempo en el que va a ser evaluado ese voltaje y luego algo que conocemos como ángulo de fase. Este ángulo de fase que viene escrito aquí, el ángulo de fase no es otra cosa más que el desplazamiento. Vamos a ver algunas formas cómo se va a trazar esto y vamos a llegar a que es más fácil de lo que hemos estado viendo. El ángulo de fase es el desplazamiento que tiene la señal de voltaje, esta que está punteada, con respecto al origen, con respecto a la intersección de estos dos ejes, que es el cero. Y ese desplazamiento puede ser hacia la izquierda, así como está ahorita aquí punteado, o puede ser hacia la derecha, como lo voy a empezar a trazar aquí en esta parte. Pudiera ser así, bueno, no es cierto, ahí no. Pudiera ser este... Empezando por acá. O sea, desplazada la señal hacia la derecha. Y entonces el ángulo de desplazamiento que hay de la señal con respecto al... al origen se le llama ángulo de fase. Y aquí hay tres condiciones. El ángulo de fase es positivo si el ángulo está desplazado hacia la izquierda. Es cero si empieza en el origen. Y es negativo si está desplazado hacia la... hacia la derecha. Pero luego existe otra... otro... otro... otro ángulo. Y ese ángulo es un ángulo que se llama ángulo de desfasamiento. Aquí hay dos señales. Está la señal de voltaje V1, que es la línea continua, y un voltaje V2, que es la línea que está punteada. Si nosotros observamos aquí la figura y... leemos... esta gráfica de izquierda a derecha, es decir, que nosotros viniéramos por este eje horizontal de izquierda a derecha, nosotros nos vamos a dar cuenta de que una vez que llegue a este punto a donde empieza la señal de voltaje 2, pues este voltaje se empieza a formar. Pero después de ciertos grados, este ángulo phi que aparece aquí, después de ciertos grados, se empieza a generar la señal de voltaje 1. Este ángulo que hay entre la generación de la señal del voltaje 2 y del voltaje 1 es algo que se conoce como ángulo de desfasamiento. Y es un ángulo de desfasamiento entre esas dos señales, en este caso de esta gráfica, el ángulo de desfasamiento entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Aquí, para poder darle lectura técnicamente correcta, porque aquí lo único que estamos diciendo, ah, pues sí, la señal de voltaje 2 se genera tantos grados antes que la señal de voltaje 1. Pero técnicamente en circuitos eléctricos, en sistemas eléctricos, lo que se hace es una comparación de una señal con respecto a la otra. Y generalmente es la corriente de un circuito con respecto al voltaje de ese circuito, o bien la corriente de algún elemento que está conectado en el circuito con respecto a la corriente, perdón, la corriente que circula en ese elemento con respecto al voltaje que se tiene en ese elemento. Es decir, los ángulos de desfasamiento generalmente se comparan corriente con respecto al voltaje. Y la forma de hacerlo es de la siguiente manera. Si una señal se genera antes que la otra, o sea, que la segunda, entonces nosotros decimos que la primera señal está adelantada cierto número de grados con respecto a la segunda. Si lo vamos leyendo en esta gráfica de izquierda a derecha. O la señal, la segunda señal está retrasada cierto número de grados con respecto a la primera. Entonces aquí es o una se adelanta, es la que se genera antes con respecto a la a la segunda señal, o bien la segunda señal se retrasa con respecto a la primera, la que se generó primero. Entonces ahorita más adelante vamos a ver que en circuitos eléctricos la comparación siempre es corriente con respecto al voltaje. Entonces aquí ya vamos a ser un poco más específicos en que la corriente se adelanta a ciertos grados con respecto al voltaje o la corriente se retrasa a ciertos grados con respecto al voltaje. Pero siempre la comparación va a ser corriente con respecto al voltaje de un circuito eléctrico. Ese atraso o ese adelanto de corriente con respecto al voltaje ya en términos prácticos y me voy a ir un poquito más a la siguiente materia en el caso de nosotros los ingenieros eléctricos tiene mucho que ver para el pago de consumo de energía eléctrica de un concepto que se ve en esa materia que se llama factor de potencia y que ese factor de potencia ahora sí impacta o ahora sí es un concepto general para cualquier tipo de instalación cualquier industria, hospital, escuela, centro comercial que fuera un taller mecánico cualquier tipo de instalación tiene ese concepto y entonces ese ángulo de adelanto o de retraso que normalmente es de retraso de la corriente con respecto al voltaje nos da el parámetro de saber si Comisión Federal de Electricidad nos va a cobrar un cargo o nos va a dar una bonificación o no nos va a cobrar nada pero realmente esa parte pues se ve muy a detalle en esas primeras dos unidades si no me equivoco dentro de las primeras dos unidades de lo que es la materia de circuitos eléctricos dos nosotros nada más nos ocupa esta parte de saber que se adelanta y se traza pero esto tiene una aplicación más adelante ok nosotros aquí vemos que o vimos que las señales se generan en una forma de onda senoidal con esta con esta presentación no la voy a escribir aquí es una es un voltaje con B minúscula y luego tiene una un valor máximo una amplitud máxima o un valor pico que es el valor más alto que alcanza la señal por una función seno esta función seno es la naturaleza de la forma de onda que se forma en las señales alternas que puede ser de voltaje o puede ser de corriente por una frecuencia angular que le vamos a ponerle aquí que fuera 200 radianes por segundo por un tiempo donde esta señal puede ser evaluada para poder calcular este voltaje V y luego más un cierto ángulo más 20 grados le vamos a poner esta expresión esta expresión se llama expresión en función del tiempo y esta expresión en función del tiempo por así que se llama así porque puede ser evaluada en este tiempo T esta expresión que pues se ve así como muy grosera con ella pues no podemos hacer alguna operación simple y sencillamente es una expresión que si nosotros queremos ahora sí que hacer operaciones pues tendríamos que entrarle a la parte de identidades trigonométricas y todo todo un rollo para cuestiones prácticas ahorita en el siguiente en la siguiente lámina vamos a ver que esto se vuelve mucho muy simple mucho muy fácil esta es la señal en función del tiempo esta señal en función del tiempo puede graficarse como una gráfica en senos así como esta y donde aparezca toda esta información como lo hacemos bueno lo voy a hacer aquí en chiquito porque ahorita vamos a hacer un par de ejercicios para acabar de así que de amarrar todo esto estos son estos dos es el eje vertical el eje vertical y el eje horizontal como aparece aquí en el eje horizontal va a aparecer lo que es la frecuencia es decir a cuánta frecuencia está funcionando este voltaje y vamos a decir que está a 200 radianes por segundo después lo que voy a tomar de esta señal son los grados es lo primero que voy a ubicar y ya vimos aquí en esta parte en este texto el ángulo de fase es el desplazamiento que hay de la señal en este eje horizontal si es positivo es hacia la izquierda del origen si es negativo es hacia la derecha en este caso es más 20 grados quiere decir que más o menos a lo mejor no más o menos hasta aquí nos vamos a agarrar escalas nada más para decir que es hacia la izquierda aquí son 20 grados y a partir de esos 20 grados voy a trazar voy a trazar una curva seno que digo yo insisto no voy a poner esta escala pero donde su valor máximo van a ser 100 volts entonces tal vez yo tracé una curva así diga a esta función más o menos va a estar así y donde aquí adentro yo le tengo que poner y decir en este en esta forma de onda pues yo tengo un valor máximo que vale 100 volts de donde a donde desde aquí abajo hasta la parte más alta de la forma de onda si ustedes van observando pues todos los datos que están en esta expresión en función del tiempo en esta expresión senoidal aparecen en esta gráfica la función seno aquí está que es esta la amplitud máxima aquí está que es esta los 200 radianes por segundo aquí están los 20 grados aquí están lo único que yo tengo que ponerle a esto es decirle esta curva esta curva pertenece a esta señal de voltaje que sería esto ahora que es lo que va a suceder con estas expresiones si yo quiero saber cuánto vale el voltaje en un tiempo determinado pues agarro y sustituyo aquí el tiempo en segundos hago toda esta operación y lo que yo voy a obtener es un voltaje a lo largo de esta curva pero ese punto que yo voy a obtener pues ahora sí que va a ser así como como lo estamos diciendo va a ser un punto en la curva va a ser un punto aquí o va a ser un punto aquí dependiendo el tiempo donde fue evaluado y este voltaje de la B minúscula se le conoce como valor instantáneo ya sea de ya sea de corriente o ya sea de voltaje es un valor instantáneo entonces pues ese valor instantáneo pues a mí pues no me va a servir para hacer cálculos porque solamente pues existe en el instante de tiempo donde yo lo evalué entonces de tal manera que pues nada más me dice las características y me las muestra en una gráfica de toda esta señal de voltaje entonces tenemos ahorita dos formas de hacerlo de representar o de escribir una señal de voltaje o de corriente en alterna en función del tiempo y como una gráfica senoidal todo esto se va a poner mucho más fácil va a ser mucho más práctico mucho más fácil para poder hacer operaciones en un ratito más que es lo siguiente que les decía la siguiente lámina hay un concepto que se llama fasor un fasor aquí está escrito pero un fasor es la representación del voltaje o la representación de la corriente como un número complejo en su forma polar eso es un fasor un fasor es la representación del voltaje o de la corriente de un circuito eléctrico en corriente alterna como un número complejo en su forma polar y aquí aparece un poquito más concreto dice un fasor es un número complejo que representa a la amplitud y y ahorita ya vimos que regresamos aquí está aquí un ejemplo la amplitud y su ángulo de fase en una senoidal o en una cosenoidal son las únicas dos formas de onda que se pueden graficar para una señal de voltaje alterno o se grafica en seno o se grafica en coseno entonces un fasor es un número complejo que representa la amplitud y el ángulo de fase de una senoida y aquí aparecen estas en este par de imágenes en esta imagen aparece cómo se convierte una señal de función del tiempo a su fasor de voltaje y en la parte derecha aparece cómo se dibuja un fasor en un diagrama que se llama diagrama fasorial pero bueno regresemos aquí primeramente un fasor entonces es la representación de un voltaje o de una corriente pero esos voltajes y esas corrientes van a estar representados por un número complejo que va a tener una magnitud y va a tener un cierto ángulo teta o fi como le quiera poner el ángulo no hay problema y ese y esa magnitud va a ser la amplitud máxima del voltaje o de la corriente y el ángulo va a ser el ángulo de fase del voltaje o de la corriente me voy a regresar al anterior a este que estábamos teniendo acá yo tengo una expresión en función del tiempo que es b minúscula igual a 100 volts seno de 200 t más 20 grados esta es una expresión en función del tiempo o tengo esta gráfica donde en esta gráfica pues aparecen los 20 grados desplazados hacia la izquierda que yo sé que son positivos en la gráfica aparecen la amplitud máxima que son 100 volts aparecen los radianos en ambos en ambas en ambos casos aparece la información que yo necesito para obtener el fasor de voltaje de esta señal que yo escribí aquí lo que digo que este fasor es una B mayúscula ya no va a ser B minúscula va a ser una B mayúscula y va a ser igual quien es la amplitud de esta señal ah pues son estos 100 volts ok el valor del fasor de voltaje para esta señal son 100 volts y dice que también necesito su ángulo de fase entonces sería 100 volts a un ángulo de más 20 grados y de esta manera yo acabo de escribir esta señal que se veía así medio fea y medio grosera de decir ah son 100 volts seno de 200 temas 20 grados y que voy yo a hacer en el futuro pues bien fácil esto lo convierto en un fasor de voltaje que no es otra cosa más que la representación del voltaje como un número complejo en su forma polar y aquí es donde yo le doy sentido a la aplicación de los números complejos ya no nada más son números complejos porque sí ya los números complejos en forma polar deben representar fasores o de voltaje o fasores de corriente aunque pues tenemos que aclarar académicamente ahora sí que dentro de un salón de clases pues los valores de voltaje y de corriente pudieran aparecer en forma rectangular pero por cuestiones académicas ¿para qué? pues para que ustedes sean tengan la habilidad de decir ah esta es una señal de voltaje pero está en forma rectangular pues yo la tengo que convertir en forma polar para que funcione como un fasor y yo lo pueda representar en su diagrama fasorial que es lo siguiente entonces si nosotros nos damos cuenta pues ya no 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 es o sea no tiene mayor problema el que nosotros ya podamos escribir voltajes como fasores o sean de voltaje o sean de corriente sacando la información de esta expresión o de esta gráfica y ahora bien este esos fasores pueden ser pueden ser representados y de hecho es lo que a mí me va a ayudar mucho hacer la lectura de los fasores en un circuito eléctrico los puedo representar en algo que se llama diagrama fasorial y un diagrama fasorial pues no es otra cosa más que la representación gráfica de los valores de voltaje y de corriente de un circuito eléctrico y aquí solamente aparecen en esta figura pues el eje imaginario el eje real y aparece este cuadrante uno y aparece la parte del cuadrante cuatro pero si esto yo lo lo completo voy a tener en ocasiones que graficar en los cuatro cuadrantes y después voy a tener que hacer una interpretación de los de esa información que yo tengo ahí que eso lo vamos a ver más adelante pero este aquí lo importante es lo siguiente bueno este es un diagrama fasorial número uno el eje real positivo va a ser el eje de referencia para el trazo de los ángulos de los fasores de voltaje o de corriente y este ángulo es un ángulo es el ángulo cero es el de la es el de referencia aquí tendríamos el ángulo cero los ángulos positivos se trazan en sentido contrario a las manecillas del reloj tal y como aparece aquí en la figura los ángulos negativos se trazan en sentido a las manecillas del reloj tal y como aparece aquí en la figura y con respecto a este eje de referencia todos los fasores sean de voltaje o sean de corriente tienen su punto de apoyo aquí en el origen es decir todos van a salir de aquí todos van a nacer de aquí y entonces en este en esta figura aparece que el voltaje máximo de esta señal de voltaje está girado a ciertos grados positivos y me da pues esta esta apertura que aparece aquí este valor de voltaje pero pues a lo mejor dentro de un circuito eléctrico no a lo mejor siempre voy a tener como respuesta una corriente pues esa corriente resulta que tiene un ángulo negativo se grafica en sentido de las manecillas del reloj y este sería su valor de corriente la roja que acabo de dibujar aquí cada una con sus ángulos en el caso de la corriente pues sería un ángulo menos teta y en el ángulo del voltaje un ángulo más teta que aparecen ahí todos en negro y aquí lo que yo acabo de hacer es dibujar los fasores de voltaje y el fasor de corriente a un cierto número de grados en esto que se conoce como diagrama fasorial solamente algo importante estos fasores de voltaje y de corriente siempre van a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj a una frecuencia angular en radianes por segundo o bien en una frecuencia eléctrica que es 2pi por f por la frecuencia eléctrica que conocemos en hertz entonces esta formulita pues vamos a tener que empezarla a tener por ahí que la velocidad o la frecuencia angular w es igual a por f y donde f es la frecuencia en hertz una vez que estos fasores empiezan a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj es más fácil ver aquí quien va adelante y quien va atrás y aquí de una manera muy gráfica se ve que la corriente que está en rojo siempre va a ir atrás del voltaje que está en azul la suma de estos dos ángulos del teta y del menos teta sumo los dos ángulos aquí de manera de su valor absoluto y esta corriente en rojo siempre va a ir atrás la suma de estos dos ángulos jamás se van a juntar si este fuera la gráfica de algún circuito eléctrico este ángulo jamás se va a emparejar ¿por qué? porque así es su funcionamiento en ese circuito eléctrico que posiblemente los resultados que salieron fue de un análisis que se hizo por mallas por nodos por serie paralelo por conversiones por Tebening por Norton y así nos dio esta gráfica que les digo en su momento pues vamos a tener que graficar y entonces esa es la forma como se lee y se lee más fácil mucho más fácil este diagrama fasorial que esta forma de onda senoidal o solamente viendo las señales en función del tiempo o solamente o solamente viendo los fasores cuando ya tengo muchos es más fácil construir este diagramita que se llama diagrama fasorial y ver cómo se va comportando la corriente con respecto al voltaje y aquí si ustedes bueno así que se observaron la corriente siempre la compare con respecto al voltaje y la corriente siempre va atrás del voltaje cosa diferente a que yo tuviera una corriente dos con respecto a este voltaje y esta corriente quedará por aquí hasta que acabo de pintar aquí en anaranjado y esta corriente tuviera un ángulo teta teta y entonces el voltaje tiene este teta la corriente tiene este teta 1 entonces aquí al momento en que empiecen empiecen a girar la corriente siempre va a ir atrás adelante del voltaje siempre la diferencia de estos dos ángulos teta 1 menos teta para que solamente exista esta diferencia de ángulos pero pues en esta grafiquita o en este diagrama veo más fácil ese adelanto o este atraso de la corriente con respecto al voltaje y esta representación se llama diagrama fasorial y pues nada más aquí tres notas y esto aplica mucho más a los eléctricos para verlo todo el voltaje minúsculo del voltaje de b minúscula es una representación instantánea y es en el dominio del tiempo es en el dominio temporal mientras que la b mayúscula que es la del fasor es una representación de la frecuencia o del dominio fasorial y eso lo vemos aquí en el diagrama fasorial este es un fasor y este está en el dominio de la frecuencia de la frecuencia angular o de la frecuencia eléctrica la b minúscula el voltaje instantáneo depende del tiempo mientras que la b mayúscula no depende del tiempo y esto pues nosotros cuando estudiamos ingeniería eléctrica se nos se nos olvida de repente y finalmente el voltaje instantáneo el v siempre es un es un número real el punto que yo calculo cuando evalúo esta función en un tiempo determinado el voltaje que yo tengo aquí puntualmente es un número real mientras que el voltaje de un fasor la b mayúscula generalmente es complejo puede ser que salga real pero bueno sus condiciones va a tener pero generalmente es una es un voltaje complejo ok estos son los estos son los prácticamente los los conceptos de las formas de onda y de las señales de voltaje y de corriente con que nos tenemos que ir ahorita así muy rápido con esto con los fasores que son los que nos van a permitir hacer operaciones para que la información la podamos manipular y digerir un poquito más más fácil o más fácil de hecho entonces que es lo que vamos a hacer ahorita bueno vamos a hacerlo lo que está a continuación muestro otra otra paginita aquí otra lámina y vamos a hacer lo siguiente yo tengo estas dos señales estas imagínense que son de un circuito eléctrico y ese circuito eléctrico está alimentado o está conectado a una fuente de voltaje que vale B igual a 4 volts seno de WT más 50 grados y una vez que se pone a funcionar ese circuito eléctrico es en ese circuito circula una corriente total y minúscula que es igual a 6 seno de WT más 40 grados estas dos expresiones son dos expresiones en función del tiempo y que pues generalmente no las pueden dar así y entonces a partir de estas funciones pues yo puedo hacer y puedo manipularlas de diferente manera la primera era lo que veíamos al inicio pues a lo mejor graficarla a lo mejor graficarla como una función con funciones en tanto la de voltaje como la de corriente ¿por qué? pues a lo mejor así me la solicitaron ¿no? ¿sabe qué? pues dibujé estas dos señales como una gráfica senoidal entonces hay que trazar dos ejes aquí y servirá pues para identificar ángulos de atraso y ángulos de adelanto y entonces decimos ok voy a graficar la señal de voltaje y la señal de voltaje tiene más 50 grados adelantados que son que son positivos entonces los 50 grados tal vez queden por aquí digamos ok aquí son 50 grados y a partir y a partir de estos 50 grados pues yo voy a trazar una curva que esté más o menos así donde yo sé que de aquí aquí lo mismo acá en la cresta que aquí en esta no lo vimos pero acá en la parte más alta se llama cresta y acá en la parte más baja se llama valle entonces lo mismo dibujarlo acá en la cresta que aquí en el valle es decir en esta parte más alta que está en la parte correspondiente al negativo si lo vemos como valores positivos y negativos tiene un valor máximo de 4 volts y ahí está y pues funcionan los dos las dos señales porque están conectadas en el mismo son parte en un circuito pues esa si no va a cambiar deben de tener la misma velocidad angular trabajan a una frecuencia angular WT y ahí está ya está ya está señalado luego voy a graficar la de corriente entonces la de corriente es una señal que tiene un valor de 6 amperes en el WT más 40 grados pues como es de corriente pues vamos a ponerla en rojo ubicamos los más 40 grados dijimos que los ángulos positivos o de adelanto se ponen en el lado izquierdo y entonces aquí pues serían 40 grados 40 el valor máximo la amplitud máxima o el valor pico pues es más alto que el de la corriente pues lo único que hago es de que pues este valor de corriente pues sea un poquito más grande que el de la corriente y puede ser por ahí y luego ya de vuelta por bueno para que haga la reina sería por acá así por acá y donde bueno pues de aquí del origen pues del cero al valor más alto pues yo sé que hay 6 amperes y entonces ahora sí esta es una señal de corriente y la azul es la señal de voltaje entonces ya quedó graficado esto como unas funciones seno y que representan pues estas dos expresiones que nos dieron inicialmente pero pues todavía más fácil ustedes saben que pues yo necesito hacer operaciones porque necesito voy a necesitar hacer operaciones con estas señales pues lo que utilizo pues son los valores en forma polar pero que la manera correcta de llamarlos es yo necesito escribir el valor del fasor de voltaje y el valor del fasor de corriente y entonces tengo dos el de voltaje y el de corriente y lo veíamos hace un rato los fasores de voltaje y de corriente van a contener la amplitud máxima amplitud máxima de la señal de voltaje y su ángulo de fase entonces el voltaje vale 4 volts 4 volts y a un ángulo de 50 grados y este es el valor de voltaje ya he escrito mucho que esta expresión y que esta gráfica y el de corriente el fasor de corriente pues es I mayúscula la amplitud máxima son 6 amperes normalmente se pone son 6 amperes a un ángulo de más 40 grados y esa es la señal de corriente como fasor entonces ya tengo una forma de escribirlo una segunda forma de representarlo una tercera forma de volverlo a reescribir pero mucho más fácil que la primera y finalmente yo puedo representar cualquiera de estas tres formas de representar una señal de voltaje y de corriente alterna a través de un diagrama fasorial donde el diagrama fasorial me va a ayudar a saber las características de ese circuito y esa una de las características es como es la corriente con respecto al voltaje y eso lo más fácil lo veo aquí en un diagrama entonces trazamos el de voltaje que es 4 a un ángulo de 50 primero trazo los 50 grados decíamos que siempre se trazan en positivo de este eje voy a hacerlo aunque no corresponde a los 50 grados ahí pero aquí son 50 grados y a partir del origen voy a trazar el valor de voltaje que serían los 4 voltos y luego pues el de corriente el de corriente tiene 40 40 grados también positivos pues que quedarían ahí son 40 y del mismo punto del origen porque eso apoyo pues voy a trazar el valor de corriente que son 6 lo dibujo un poquito más grande que me falta dibujar pues me falta dibujar que estos dos fasores se van a estar moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj a una frecuencia angular ¿de dónde salgo la frecuencia angular de estas expresiones? a una frecuencia W si tuviera una cantidad le pongo ahí la cantidad 200 radianes por segundo 500 radianes por segundo una vez que estos fasores empiezan a girar cómo es el comportamiento de la corriente con respecto al voltaje pues en este arma fasorial se ve mucho más claro que en todos los demás y nos damos cuenta que la corriente va atrás o está atrasada 10 grados 10 grados del voltaje esta sería la lectura de este diagrama fasorial y ahí en esta parte bueno pues nada más estamos ahorita viendo cómo se representan y cómo se lee esto y sus cuatro formas una expresión en función del tiempo otra como gráfica seno como fasores y esto de los fasores sirve pues les digo para darle sentido al manejo de los números complejos y lo que es la representación de los fasores en un diagrama que se llama diagrama fasorial ok hasta aquí muchachos qué preguntas tenemos se va se va aclarando un poquito más esto y se va haciendo menos complejo los ángulos los ángulos siempre los dan profe los ángulos siempre los dan sí los ángulos en un en un voltaje siempre los van a dar en una corriente lo que va a pasar es de que les decía ahorita tal vez voy a dibujarlo aquí les digo académicamente digamos esta es una fuente de voltaje de corriente alterna pero qué creen que tiene un valor de 5 más j5 volts y ustedes van a decir eh espérenme profe pues usted dijo que las fuentes de voltaje debes tener una forma polar porque los fasores son representan valores de voltaje y de corriente de forma polar si esto transformalo con tu calculadora y ve el número polar y al momento en que tú lo transformes en forma polar encontraste el fasor de voltaje de esta fuente que sería 7.071 a un ángulo de 45 y entonces esta fuente de voltaje que se representó académicamente como un número complejo en forma rectangular su fasor realmente es este pero tú pero tú tú estudiante pues cuando nos lo ponen a nosotros como estudiantes lo calculas y ya lo conviertes le das uso a la calculadora para poderlo hacer y aparte pues vas relacionando los conceptos porque sabes que un fasor es la representación del voltaje o de la corriente como un número complejo en forma polar no en forma rectangular el profe nos lo puso en forma rectangular yo lo convierto en forma polar ¿sale? entonces aquí no aparece el ángulo 5 más J5 pero cuando lo convierto pues ya lo ya lo tengo cuando tengo en expresiones en función del tiempo pues iba a aparecer el ángulo pero aguas porque a lo mejor puede aparecer esto y ahorita aparecían las funciones que estaban allá en 50 volts seno de 500 T esta es la señal de voltaje V es igual a 50 volts seno de 500 T aquí no aparece ningún ángulo y si no aparece ningún ángulo si no aparece ningún ángulo ningún valor quiere decir que el ángulo es 0 entonces no hay más que 3 o no aparece un ángulo para que sea 0 o aparece negativo o aparece positivo ¿sale? Sí, profe gracias Vale, sale entonces este Bueno, esta es la cual a las cuatro formas con estas cuatro formas ahora sí ahí les va échense este ejercicio dibújense la función la gráfica seno conviertan esto a fasores de voltaje y de corriente y dibujen el diagrama fasorial ¿sale? vamos a hacerlo y ahorita que lo hagan vamos a darnos cuenta que este vamos a darle un poquito todavía más de sentido a esto para ver la otra parte que es porque ya vimos voltaje y corriente pero ¿qué pasa con los ohms? aquí la ley de ohms no nos la quitamos corriente es igual a voltaje entre corriente perdón a voltaje entre ohms porque si les digo que es entre resistencia aquí ya no aplica corriente es igual a o más bien amperes es igual a volts entre ohms en corriente directa corriente es igual a voltaje entre resistencia en corriente corriente es igual a voltaje entre algo ese algo es lo que lo que vamos a ver en a continuación un ratito nada más que primero vamos a hacer este ejercicio y vamos a aprovechar este ejercicio para darle introducción a lo que a lo que sigue sale entonces hacemos las gráficas y luego y y la conversión allá a 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 nos debe llevar arriba de diez minutos hacer eso sale lo hacemos y regresamos rapidito otra vez a Gracias. 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 Adelante, Dante. Queda como... O sea, nada más queda como V200 menos el ángulo de 60 grados. Así es. Para la forma polar queda así. Lo voy a escribir aquí. Quedaría V igual... Se tiene que poner V. V mayúscula. V igual a 200 volts. A un ángulo de menos 60 grados. Así se escribe el fasor de voltaje de esa señal. Y la de corriente pues sería corriente y mayúscula. Igual a 25 amperes. A un ángulo de más 20 grados. Y esta sería la señal de corriente. Y nuevamente. Por su vez? Tienes Gracias. 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 ¿Sale? Estamos listos. OK, vamos a seguirlo. Si nosotros, les decía hace un ratito, si nosotros hacemos voltaje entre corriente en corriente directa, nosotros obtenemos una resistencia. Eso es lo que nosotros obtenemos en corriente directa, que fue lo que vimos 12 semanas. ¿Qué sucede ahora que vamos a ver corriente alterna? Bueno, pues ahora que estamos viendo corriente alterna, pues la relación voltaje contra corriente, es decir, 200 volts a un ángulo de menos 60 entre 25 amperes a un ángulo de más 20 amperes, pues vamos a obtener una cantidad aquí. Y esa cantidad que nosotros vamos a obtener aquí es una cantidad que está en ohms. Pero no se llama resistencia. Toma otro, toma otro nombre en corriente, en corriente alterna. Y ese nombre se llama impedancia. Y una impedancia, o mejor vámonos primero a la corriente directa. En la resistencia, en corriente directa, nosotros decimos que una resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, pero en una señal de corriente directa. En el caso de corriente alterna, una impedancia Zeta es la oposición al paso de la corriente eléctrica, pero en una señal de corriente alterna. Y esa impedancia que se denomina con la letra Zeta está en ohms. Y la impedancia debe de representarse como un número complejo en su forma rectangular. A más menos J, B. Y esto me va a dar en ohms. Y ahorita esa es la parte que vamos a ver a continuación. Entonces, si yo divido voltaje entre corriente en corriente alterna, voy a obtener un valor que se conoce como impedancia. Y esa impedancia se denomina con la letra Zeta. Y esa impedancia está en una unidad que conocemos como ohms. Pero la impedancia, al momento de hacer la división voltaje entre corriente, necesito que esa impedancia o ese número esté representado en su forma rectangular. ¿Por qué? Porque la parte real de ese número complejo en forma rectangular nos va a dar una información y la parte imaginaria nos va a dar otra información del circuito por donde está circulando la corriente de 25 amperes a un ángulo de 20 y donde se le está aplicando un voltaje de 200 volts a un ángulo de menos 60 grados. Y vamos a pasar ahora sí a la siguiente, a la siguiente lámina. Que es esta que les estoy aplicando. Y esta laminita se llama impedancia y admitancia. Que es lo que acabamos de ver así como introducción. La impedancia es lo similar a la resistencia en corriente directa, pero en corriente alterna se llama impedancia. Y la admitancia es lo análogo a la conductancia en corriente directa. En corriente directa, el recíproco o el inverso de la resistencia se llama conductancia. En corriente alterna, el recíproco o el inverso de la impedancia se llama admitancia. ¿Dónde vamos a utilizar la admitancia cuando nosotros hagamos problemas por el método de los nodos? Si quiero utilizar la admitancia, si quiero utilizar la impedancia, puedo utilizar la impedancia al igual que en nodos por corriente directa, que utilizábamos la resistencia, calculábamos un mínimo como un divisor, desarrollábamos todo el quebrado que me daba cuando sustituía las corrientes por las fórmulas de la IDEO y obtenía la ecuación. Aquí va a ser igual, nada más que en lugar de tener resistencias voy a tener impedancias y en lugar de tener conductancias voy a tener admitancias. Pero bueno, una impedancia de que está formada. Vamos a empezar primeramente con la resistencia. Y esto nada más es, esto que está aquí nada más es para entender el por qué y de dónde nace la aplicación de los números complejos en rectangular para algunos elementos conectados en corriente alterna y el manejo o la inclusión del operador J en corriente alterna. Entonces, primeramente tenemos una resistencia. Nosotros sabemos que en la resistencia, pues el voltaje siempre va a ser igual a la corriente por la resistencia. Si nosotros nos fijamos en esta expresión que acabo de subrayar, la corriente está con i minúscula y entonces es cuando se le da ese cambio al operador J en los números complejos que sustituyen al i en las formas rectangulares. ¿Por qué? Porque la i minúscula ya está reservada para la corriente eléctrica. Y entonces, pues nosotros sabemos que en una resistencia, pues el voltaje siempre va a ser igual a corriente por resistencia. Si a esta resistencia nosotros le aplicamos una corriente, le aplicamos una corriente, pero que tenga una corriente de tipo exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque va a ser más fácil hacer el análisis con exponenciales para esta parte del análisis de la resistencia a la bobina y el capacitor. Entonces, la corriente es igual a E a la más JWT volts, digo amperes. Este es lo que es corriente. Y entonces, pues si yo sustituyo esta señal de corriente en esta expresión de aquí arriba, pues voy a tener que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente, que es igual a E a la más JWT por el valor de la resistencia. Y entonces, ahora sí, lo que hago yo es voy a sacar una relación. ¿Qué relación hay entre el voltaje y la resistencia? Entonces, digo, entre la corriente. Voltaje entre corriente es igual, el voltaje es igual a E a la más JWT por R. Y la corriente, pues es igual a E a la más JWT. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que las exponenciales se van a cancelar. Y entonces, quiere decir que la relación voltaje y corriente en una resistencia, pues es igual a la resistencia. Y esto, pues ya lo sabíamos nosotros desde antes sin esta demostración. Siempre voltaje entre corriente va a ser igual a una resistencia, sea en directa o sea en alterno. Y bueno, pues aquí este, no les, no hay mucho que ponerla. La W es la frecuencia angular en radianes por segundo. Y la J, pues es la parte compleja de esta exponencial cuando es un voltaje exponencial alterno. Y esto pasa en las resistencias. Ahora, si yo me voy a una bobina, en una bobina se comporta de la siguiente manera. Yo sé que en una bobina, el voltaje que hay en esta bobina va a depender de la rapidez con la que esta corriente se mueva dentro de esta inductancia L. Y esta es la expresión. Si a esta bobina yo le aplico una corriente I exponencial, donde I es igual a E a la más J WT, pues sustituyo esta corriente en esta expresión para poder desarrollarla y obtener su valor de voltaje. Entonces, V minúscula es igual a la inductancia por la rapidez de cambio de la señal de corriente que es E más J WT. Derivo esta parte y encuentro que la derivada de E más J WT, pues va a ser igual a JW por E a la más JWT multiplicada por L, pues que es la constante de la inductancia. De tal manera que otra vez hago la relación voltaje contra corriente para saber cómo se va a comportar su valor en Ohm. Si encuentro que el voltaje es igual a JWL más a la más JWT entre la corriente que yo le inyecté al inicio, que es E a la más JWT, cancelo las exponenciales y resulta que la relación que hay voltaje contra corriente JWT es igual a J WL, donde WL es igual a algo que conocemos como X subíndice L. Y ese X subíndice L es algo que en las bobinas se conoce como reactancia inductiva. Y una reactancia inductiva es el valor en Ohms de una bobina a una frecuencia angular o a una frecuencia determinada, porque la frecuencia puede ser angular si es W o puede ser eléctrica si es F, si es en Hertz. Y esta es la formulita para calcular el valor en Ohms de una bobina. Lo único que aquí hay que cancelar o poner acá es una J para que sea más JXL. Y entonces esto sigue manejándose de esa manera. Entonces la reactancia inductiva es el valor en Ohms de una bobina a una frecuencia angular determinada. Y aquí es donde la bobina adquiere su valor de más J y es un valor imaginario positivo. Cosa contraria va a pasar con el capacitor. El capacitor, la forma de analizarlo es que en un capacitor su valor de corriente va a ser igual a la rapidez con la que el voltaje cambie. Con respecto al valor del capacitor en faradios y esta es su expresión y es igual a C por la derivada de V entre DT. Y ahora bien, si en este capacitor, pues ahora yo le alimento un voltaje entre sus terminales con una señal exponencial E a la más JWT volt. Entonces sustituyo este voltaje en esta expresión de aquí arriba para poderla derivar. Y entonces encuentro que la corriente es igual a C por la derivada de E a la más JWT entre DT. Y pues la corriente pues me va a dar JWT por C por C por E a la más JWT. Igual que en todos los casos, hago una relación voltaje-corriente-voltaje entre corriente. El voltaje es igual a E a la más JWT volts y la corriente es igual a JW por el capacitor en faradios por E a la más JWT. Cancelo las exponenciales, la señal de voltaje y el resultado de la integral de la corriente. Y encuentro que la relación de voltaje y corriente B entre I es igual a 1 entre JW por C. ¿Qué es lo que hago con esta JWT que está diciendo cuando yo la paso al lado del denominador? Pasa con el signo negativo. Y entonces 1 entre W por C es algo que conocemos como reactancia capacitiva. X subíndice C es un valor que se conoce como reactancia capacitiva. Y es el valor en ohms de un capacitor a una frecuencia angular determinada o a una frecuencia eléctrica determinada. Y entonces en este momento los capacitores toman la parte imaginaria menos J con su valor en ohms. En este momento nosotros tenemos los tres elementos que ya en las primeras semanas les dije que íbamos a ver en corriente alterna. Que es una resistencia, las bobinas y los capacitores. Cuando estos tres elementos están en ohms, así tal cual los tengo dibujados aquí, están conectados en serie y si los puedo sumar. Porque están en la resistencia más JXL más la reactancia inductiva, que es la bobina, más la reactancia capacitiva en ohms del capacitor, que va a ser menos JXC. Cuando yo sumo estos tres, aquí me ahorré nada más, pues me ahorré porque así que le hice como en los libros, ¿verdad? Me puse aquí, aquí debe haber tal vez aparecido Z. La impedancia Z, la impedancia Z es igual al valor de la resistencia, más el valor de la bobina en ohms, que es JXL, más el valor del capacitor, que es menos JXC. Entonces, estos tres elementos están en serie y aquí están su unión, la suma aritmética de los tres. Lo único que hicimos aquí fue factorizar el operador J y entonces la impedancia, la impedancia siempre está compuesta por una resistencia y por una resistencia de una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, de tal manera que en un número complejo en forma rectangular, en un análisis de circuitos eléctricos, la impedancia siempre va a ser la parte real, va a corresponder siempre al valor de una resistencia. Pero la parte imaginaria puede ser más o puede ser menos una J y una X, no le voy a poner ni L ni C, porque si es más, al más le corresponde la bobina, es decir, si es R más JX, entonces es una bobina a la que está asociada a ese número complejo en forma rectangular, pero si es R menos JX, entonces si es menos, pues va a ser un capacitor. Y esa es la manera en que nosotros, o más bien, por qué nosotros debemos escribir un número complejo en forma rectangular cuando quiero calcular el valor de la impedancia, porque la forma rectangular me va a decir los elementos que están conectados en ese circuito. La parte real siempre va a ser la resistencia y la parte imaginaria siempre va a ser o una bobina o un capacitor. Si es más J es una bobina, si es menos J es un capacitor. Y esto, bueno, sería lo que conocemos como impedancia y se representa con la letra Z. Y bueno, esto es la impedancia, nosotros, esa impedancia, nosotros podemos graficarla ya en un planito cartesiano, pero ya no con números complejos así tal cual lo vimos la semana pasada. Ya en el eje de los reales, en el eje positivo de los reales, pues se grafican las resistencias. En el eje de las ordenadas positivas se grafican las bobinas, las reactancias inductivas. Y en el eje de las ordenadas negativas se grafican las reactancias capacitivas. Ya no solamente son imaginarios así, solamente números imaginarios ya tienen un sentido. Hacia arriba son reactancias inductivas, son valores de bobinas. Hacia abajo son valores negativos y pertenecen a los capacitores, reactancias capacitivas en OMS. Y siempre hacia la derecha, en el eje horizontal, siempre van a ser los valores de las resistencias. Y lo podemos graficar aquí. Una vez que nosotros calculamos aquí el triángulo, construimos el triángulo rectángulo, lo que podemos calcular es el valor de la impedancia en forma polar, con su magnitud y su ángulo. Sea positivo hacia el sentido de las manecillas del reloj, sea negativo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo, sentido a las manecillas del reloj, es negativo. Y finalmente, lo que yo les decía hace un rato, nosotros tenemos los recíprocos de la resistencia y de la impedancia. Sin embargo, cuando nosotros tenemos elementos solos, elementos aislados, como es una resistencia, si una resistencia está solita conectada en un circuito de corriente alterna y yo necesito calcularle su recíproco, pues ese recíproco se llama conductancia, se mide en Siemens y se representa con la letra G. Si yo tengo una bobina solita en un circuito eléctrico, que vale más JXL, pero está solita en una rama y yo necesito calcularle su recíproco o su inverso, a ese recíproco o ese inverso se le llama susceptancia inductiva y se mide en Siemens y se representa con la letra S subíndice L. Si yo tengo un capacitor solito en una rama, en un circuito eléctrico, pues este será menos JXC, que aquí está, vean la formulita, acá ya lo dibujamos, menos JXC, y yo le quiero sacar su recíproco o su inverso, pues ese recíproco o su inverso toma el nombre de su susceptancia capacitiva y se mide en Siemens y se representa con las letras S subíndice C. Pero si yo tengo una unión de una resistencia de una bobina y tal vez de un capacitor, donde esta es R, la resistencia, donde la bobina es más JXL y donde el capacitor es menos JXC, entonces yo ya estoy construyendo una impedancia Z. Y esa impedancia, si yo le saco su recíproco o su inverso, nosotros a ese recíproco o inverso le llamamos admitancia y se mide en Siemens, igual que todos los demás recíprocos. Pero se representa con la letra Y. Todo esto es como toma su nombre de manera formal en un circuito eléctrico. El recíproco de la resistencia, de la reactancia inductiva, de la reactancia capacitiva y de la impedancia. Y con sus nombres respectivos, conductancia para resistencia, susceptancia inductiva para bobina, susceptancia capacitiva para el capacitor y admitancia cuando ya es una impedancia completa. Sin embargo, nosotros cuando vayamos a ver que va a ser la semana que entra un problema de nodos con corriente alterna, nos vamos a encontrar ramas donde existan estos elementos solitos. Entonces, cuando yo tenga que sacar su recíproco, la manera correcta sería, si es de una bobina, le tendría que poner ese subíndice L. Si es un capacitor, sería ese subíndice C y así con los demás componentes. Pero para evitar mucha información, lo que vamos a hacer es que una vez que nosotros hagamos nodos, independientemente si es una resistencia, si es una bobina o si es un capacitor, y más aún si es una impedancia, cuando yo saque sus recíprocos, a todos ellos les voy a llamar admitancias para cuestiones prácticas. Pero sin olvidar que cuando están solitos, tienen esos nombres que acabamos de ver, sobre todo esos tres nombres cuando están aislados, cuando están compuestos, resistencia bobina, resistencia capacitor, o resistencia bobina y capacitor, pues se le llama impedancia, y el recíproco de la impedancia, pues sí toma el nombre de admitancia. Pero cuando son componentes solos aislados, sus recíprocos toman esos tres que vimos en la parte de arriba. Pero para cuestiones prácticas, todos les vamos a llamar admitancias, estén solitos o no. Y entonces, bueno, pues esta es la impedancia, muchachos. Entonces, la impedancia está compuesta por una resistencia, por una bobina y por un capacitor, pero en ohms. Si yo la resistencia, la bobina la tengo en inductancia, en henrios, y el capacitor lo tengo en faradios, primeramente tengo que aplicar estas formulitas que están aquí, para poder convertir esto a ohms y a ohms. Y entonces voy a regresar poquito al, al ejemplo, al ejemplo anterior donde teníamos esto. Y decimos que este, de hecho lo voy a plantear de manera diferente, porque es una serie de problemas que ustedes van a, van a hacer. Voy a regresar a ese, a ese, a ese problema, pero como si lo fuéramos a plantear desde un inicio. Y los problemas que les voy a, que les voy a, a subir, pues más o menos vienen planteados en, en este sentido, como, como vamos a ver el, este ejemplo. Y el ejemplo, más o menos, dice así, este, un circuito, un circuito de dos elementos conectados en serie. Y esa sería una redacción que estuviera previa a esas dos señales de voltaje y de corriente. Un circuito de dos elementos conectados en serie. Tienen un voltaje V igual a 200 seno de WT menos 60 grados. Y una corriente I minúscula igual a 25 amper seno de WT más 200 grados. Nada más aquí. Le vamos a cambiar un poquito los datos. Y vamos a decir que en lugar de WT son 200 radianes por segundo. Y entonces, pues nada más quedarían las expresiones como 200 volts, seno de 200 T menos 60 grados. Y la corriente igual a 25 amper seno de 200 T más 20 grados. Entonces, un circuito conectado en serie de dos elementos. Tiene un voltaje V igual a 200 seno de 200 T menos 60 grados. Y una corriente I igual a 25 amper seno de 200 T más 20 grados. Las preguntas o las peticiones, solicitudes que hace el problema es identifique qué elementos están conectados en el circuito y qué valores tienen esos elementos. Entonces, no es más que un texto, dos elementos conectados en serie que tienen un voltaje de esta magnitud y una corriente de esta otra magnitud. Y con esa información identifica qué elementos son y qué valores tienen. Entonces, estos problemas a mí me parecen como los de física cuando uno estudia la parte dinámica. O así o que otra parte de la física que un arbolito tiene una sombra así y dibujan al arbolito y ve los ángulos y todo lo demás. Bueno, aquí yo sugiero que lo hagan de esa manera. Bueno, tengo dos elementos conectados en serie. Aquí están estos dos elementos conectados en serie. ¿Cuáles son? Sepa la bola, no sé cuáles son. Pero lo que sí sé que estos dos elementos que están conectados en serie tienen un voltaje con esta expresión, 200 volts seno de 200 T menos 60 grados y una corriente que está circulando a través de ellos y con una expresión de 25 seno de 200 T más 20 grados. Y entonces me dicen, identifica qué elementos están conectados con esta información y dime qué valores tienen esos elementos. Y entonces yo ahorita acabo de aprender que de una señal en función del tiempo puedo convertirla a sus fasores de voltaje y de corriente y el fasor de voltaje de esta señal pues son 200 volts a un ángulo de menos 60 grados y una corriente I igual a 25 amperes a un ángulo de más 20 grados. Por ley de ohm, yo sé que la corriente es igual al voltaje pero en corriente alterna cambia y es entre la impedancia sigue siendo la misma ley de ohm pero en corriente alterna es corriente igual a voltaje entre impedancia en corriente directa es corriente igual a voltaje entre resistencia de tal manera que yo lo que necesito encontrar es la impedancia y la impedancia la acabamos de ver que está compuesta por una parte real y por una parte imaginaria y esa parte real me va a decir que es una resistencia y que la parte imaginaria pues va a depender la J que yo tenga pues aquí lo que digo es ok pues despejo la impedancia y la impedancia es igual a B entre I y regresamos a lo que hicimos hace un rato que serían 200 volts a un ángulo de menos 60 entre 25 amperes a un ángulo de más 20 estos son volts estos son amperes ¿qué valor tiene la impedancia? hago esta división pero la división el resultado de esa división de 200 a un ángulo de menos 60 y de 25 a un ángulo de 20 debo de obtenerla en forma rectangular y entonces pues lo hacemos ¿no? este así saquen sus calculadoras y hay que hacer esa operación 200 a ver como si sale rápido aquí 60 y 25 a un ángulo de 20 lo divido y me da 1.3892 en forma rectangular 1.3892 menos j 7.87 7.87 7.87 85 ohms ese es el valor de la impedancia de este circuito conectado en corriente alterna ¿cuáles elementos están conectados? ah pues la parte real es una resistencia ¿con qué valor? con un valor de 1.3892 y está conectado a una menos j es decir a un capacitor con un valor un valor de una reactancia capacitiva de 7.8785 ochenta y siete ochenta y cinco ohms estos son ohms y la resistencia tiene un valor de 1.3892 ohms pero ¿qué valor tiene el capacitor? ah bueno pues el capacitor acuerda una formulita que acabamos de ver por acá reactancia capacitiva es igual a 1 entre la frecuencia angular por el capacitor en faradios de tal manera que el capacitor en faradios es igual a 1 entre la velocidad angular o la frecuencia angular por el valor de la reactancia capacitiva el capacitor en faradios el capacitor en faradios es igual a 1 entre 200 que este dato lo agarro de las señales de senoidales que tengo al inicio del problema 200 radianes por segundo por el valor de la reactancia capacitiva que son 7.8 87.85 hago esta operación y me da algo así como 200 7.8785 por me da 60 60 micro faradios y ahí está el valor del capacitor la respuesta de este problema es identifique los elementos si es una resistencia y es un capacitor y la resistencia tiene un valor de 1.3892 ohms y el capacitor tiene un valor de 60 micro y eso lo sacamos nada más con el texto del que estaban conectados en serie y tenían un voltaje con esta señal y una corriente con esta señal y todo lo demás pues ya este fue agarrando y practicando y haciendo lo que lo que lo que estuvimos viendo el día de hoy este es un primer ejercicio nada más este para para ver qué es lo que lo que lo que sigue que vamos a estar estar viendo y que se los voy a se los voy a subir por ahí a la a la plataforma el jueves el jueves este oficialmente no hay clase pero si ustedes quieren tener clase yo tengo la oportunidad de darles clase para que no nos agarre apretado la la programación el resto del semestre que ya nos queda poquito o si este si lo quieren agarrar de asueto pues no hay ningún problema nada vamos a tener que apretar un poquito más 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 adelante pues ustedes ustedes me dicen y nos conectamos el jueves o este o ponemos hasta el otro martes el viernes hay examen de nodos de mallas y nodos ya está ahí eso en la plataforma este ya listo para que se active el viernes y qué más pues nada más nada más no sé qué qué preguntas tengan comentarios profe me quedó la duda cómo era que se sacaba la zeta el uno punto treinta y ocho noventa y dos hago la división de doscientos a un ángulo de menos sesenta entre veinticinco un ángulo de veinte así lo hago en la calculadora si no tengo calculadora que me haga operaciones pues entonces voy a tener que hacer las reglas no aquí no lo no voy a tener bronca porque es los dos están en polar entonces sería doscientos entre veinticinco y doscientos entre veinticinco y trescientos entre veinticinco un ángulo de menos veinte me da menos 80 pero esto, este valor de impedancia de 8 a un ángulo de menos 80 me da en forma polar pero es la parte donde les digo, la parte de las impedancias tiene que estar en forma rectangular entonces aquí tendría que hacer una conversión de polar a rectangular yo lo saqué directamente porque la calculadora si me lo permite pero si yo tengo una calculadora que no me haga las operaciones con números complejos entonces de inicio tengo que aprenderme muy bien que para sumar necesito que estén en rectangular que para restar estén en rectangular que para multiplicar estén en forma polar y que para dividir estén en forma polar eso sería lo primero y luego lo segundo es ok, quiero valores de voltaje y de corriente tener muy claro que los valores de voltaje y de corriente tienen que estar en forma polar porque son fasores de voltaje y de corriente si voy a calcular valores de impedancia Z va a ser necesario que esas impedancias o esos valores queden en forma rectangular entonces va a tener que tener la habilidad de estar manejando el Pol y el REC y la calculadora que vayan a usar si tenemos la calculadora que hace operaciones pues acompárense nada más métennos hay que configurarla con el CMPLX que por cierto les voy a subir ahí una tarea para que hagan operaciones para que practiquen esa parte y este y en el resto pues no nos agarre ahí movidos para las operaciones les decía yo al inicio de la unidad esta última parte realmente lo que lo hace complicado es el manejo de los números complejos por lo menos esa es mi esa sería mi idea si a estas alturas del partido muchachos no sabemos si están en serie si están en paralelo si se hace un divisor de corrientes si se hace un divisor de voltajes si hay que usar mallas si hay que usar nodos pues prácticamente lo que resta en cuatro semanas le van a echar lo vamos a echar a perder con las otras doce se dan de cuenta que las otras doce pues no más ahora sí que transitamos por aquí todos los par de días de siete a nueve porque realmente lo complicado es el manejo de los números complejos la parte de conceptos ya la tenemos que es una rama que es un nodo la corriente es igual en serie la ley de voltajes de Kirchhoff o sea toda esa parte ya la debemos de tener así bien 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 clara la asignación de polaridades es exactamente igual porque la corriente circula en un sentido y se le asignan polaridades de acuerdo a ese sentido los circuitos funcionan igual lo único que es diferente es la información y es esta que estamos viendo ahorita números complejos ¿sale? sí profe órale pues entonces bueno me ponen un mensaje ahí en el Teams este si en el grupo si quieren que nos juntemos el jueves si no pues nos vemos el otro martes y el viernes ahí hay examen ¿sale? que no se les vaya no se les vaya a pasar de mallas y nodos ¿el viernes procedemos va a durar una hora el jueves? no el viernes está programado si no me equivoco está programado tres horas ¿sale? para que tengan oportunidad para hacerlo con calma ¿sale? ¿sale? bueno entonces los dejo porque ya es hora de irse a la otra clase para que se tomen algo antes de entrar bueno muchas gracias muchachos cualquier cosa pues ahí me escriben en el Teams o me escriben por acá por el WhatsApp ¿sale? nos vemos profe ¿sale? gracias que estén bien hasta luego gracias 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 a ustedes bye gracias gracias a ustedes a la próxima a la próxima a la próxima Gracias. 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 Gracias.